Samuel 14, 1 Un día, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero, Ven, vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que están en este paso, pero nada dijo a su padre. Don Saúl estaba situado en el límite de Geba, bajo el granado que está cerca de la era, y las gentes que estaban con él eran como unos 600 hombres. Tres Ajías, hijo de Ajitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efón. La tropa no advirtió que Jonatán se había marchado. Cuatro En el paso que Jonatán intentaba franquear para llegar a la avanzadilla de los filisteos, hay un picacho por un lado y un picacho por el otro. Uno se llama Voces y el otro se le. Cinco El primer picacho está al norte, frente a Anigmas, el segundo al sur, frente a Geba. Seis Jonatán dijo a su escudero, Ven, crucemos hasta la avanzadilla de esos incircuncisos. ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros? Porque nada impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. Siete su escudero respondió, Haz todo lo que tu corazón te dicte. Por mi parte estoy contigo, a tu voluntad. Ocho Jonatán dijo, Vamos a pasar hacia esa gente y nos haremos ver de ellos. Nueve Si nos dicen, Alto ahí. Hasta que lleguemos a vosotros, nos quedaremos en el sitio y nos subiremos a ellos. Diez Pero si nos dicen, Subid hacia nosotros, subiremos, porque Yahvé los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal once. Cuando se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos, estos dijeron, Mira a los hebreos que salen de los escondrijos donde se habían metido doce y la gente de la avanzadilla, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, dijeron, Subid hacia nosotros, que os vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero, Sube detrás de mí, pues Yahvé los ha entregado en manos de Israel trece, subió Jonatán ayudándose de pies y manos, y su escudero le seguía. Caían los filisteos ante Jonatán y detrás de él su escudero los iba rematando. Tatorce Este primer estrago que hicieron Jonatán y su escudero fue de una veintena de hombres, quien secundió el terror en el campo y en el campamento y en la gente toda. La avanzadilla y los cuerpos de descubierta fueron presa del espanto, la tierra tembló y hubo un terror de Dios. Dieciséis Los escuchas de Saúl que estaban en Geba de Benjamín vieron que el campamento se agitaba de un lado para otro. Diecisiete Y Saúl dijo a las tropas que estaban con él, pasa a revista y ve quién se ha marchado de los nuestros. Se pasó revista y vieron que faltaban Jonatán y su escudero. Dieciocho Entonces Saúl dijo a Gías, trae el efod, porque este era el que llevaba el efod en presencia de Israel. Diecinueve Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo y Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Veinte Saúl y toda la tropa que estaba con él se reunieron y llegaron al campo de batalla, y he aquí que la espada de cada uno se volvía contra el otro, un enorme desconcierto. Veintiuno Los hebreos que de antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también desertaron y se pasaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Veintidós Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron hostigándolos. Veintitrés Aquel día Yahvé dio la victoria a Israel. El combate se extendió más allá de Bet-Jorón. Veinticuatro Los hombres de Israel estaban en gran apuro aquel día y Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo, maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos y nadie del pueblo provocado. Veinticinco Había, pues, un panal de miel por el suelo. Veintiséis Y el pueblo llegó al panal cuando la miel estaba destilando, pero nadie se llevó la mano a su boca, porque el pueblo temía la imprecación. Veintisiete Jonatán no había oído la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo y alargó la punta de la vara que tenía en la mano, la metió en el panal y después llevó la mano a su boca y le brillaron los ojos. Veintiocho Uno del pueblo le habló diciendo, Tu padre ha pronunciado solemnemente esta imprecación sobre el pueblo, ha dicho maldito el hombre que coma hoy algo. Veintinueve Jonatán respondió, mi padre ha causado un trastorno al país. Ve cómo tengo los ojos más brillantes por haber tomado este poco de miel. Treinta Pues si la tropa hubiese comido hoy del botín tomado al enemigo no hubiera sido mayor el estrago de los filisteos. Treinta y un Aquel día fueron batidos los filisteos desde Mikmas hasta Erialón y la gente quedó extenuada. Treinta y dos La tropa se arrojó sobre el botín y tomando ganado menor, bueyes y terneros, los inmoló sobre el suelo y lo comieron con la sangre. Treinta y tres Avisaron a Saúl, el pueblo está pecando contra Yahvé comiendo la sangre. Trele entonces dijo, habéis sido infieles. Rodadme hasta aquí una piedra grande. Treinta y cuatro Luego dijo, repartíos entre el pueblo y de cibles, que cada uno traiga su buey o su carnero, los inmolaréis aquí y comeréis, sin pecar contra Yahvé por comerlo con sangre. Todos los hombres llevaron cada cual lo que tenía aquella noche y lo inmolaron allí. Treinta y cinco Alzó Saúl un altar a Yahvé. Este fue el primer altar que edificó. Treinta y seis Saúl dijo, bajemos durante la noche en persecución de los filisteos y saquémoslos hasta el amanecer. No dejaremos ni un solo hombre le respondieron, haz lo que mejor te parezca pero el sacerdote dijo, acerquémonos aquí a Dios. Treinta y siete Consultó Saúl a Dios, bajaré en persecución de los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Pero no respondió en aquella ocasión. Treinta y ocho Entonces dijo Saúl, acércaos aquí todos los principales del pueblo. Investiga en qué ha consistido el pecado de hoy. Treinta y nueve Vive Yahvé. Que ha salvado a Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá sin remisión. Nadie del pueblo se atrevió a responderle. Cuarenta dijo a todo Israel, ponios a un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que mejor te parezca. Cuarenta y un dijo entonces Saúl, Yahvé Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, Yahvé Dios de Israel, da igual Udín. Igual si el pecado es de tu pueblo Israel, da igual tú Mim. Igual fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Cuarenta y dos Saúl dijo, sorté entre mi hijo Jonatán y yo, y fue señalado Jonatán. Cuarenta y tres dijo entonces Saúl a Jonatán. Cuéntame lo que has hecho Jonatán respondió, no he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir. Cuarenta y cuatro Saúl replicó, que Dios me hagas tú y me añada esto otro si no mueres. Jonatán cuarenta y cinco pero el pueblo dijo a Saúl, es que va a morir Jonatán siendo él quien ha conseguido esta gran victoria en Israel. Dios nos libre. Vive Yahvé. Que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque con ayuda de Dios lo hizo, así rescató el pueblo a Jonatán y no murió. Cuarenta y seis regresó Saúl de la persecución de los filisteos y los filisteos alcanzaron su país. Cuarenta y siete cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel, guerreó por todas partes contra todos sus enemigos. Contra Moab, los Ammonitas, Edom, el rey de Soba y los filisteos. Doquera se dirigía resultaba vencedor. Cuarenta y ocho hizo cruesas de valor, batió a los amalesitas y libró a Israel del poder de los que le saqueaban. Cuarenta y nueve los hijos de Saúl fueron, Jonatán, Isyo y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran, Merab la mayor y Mical la más pequeña. Cincuenta la mujer de Saúl se llamaba Aginoam, hija de Ajimayas. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cincuenta y una Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Cincuenta y dos hubo una guerra encarnizada contra los filisteos toda la vida de Saúl. En cuanto Saúl veía un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba.